¡Suscríbete al canal! ¡Eres tan listo como poderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esto no es una emboscada jinete He venido Yo, Uriel de la Guardia Infernal, campeona de la Ciudad Blanca Te convoco, jinete, al Nex Sacramentum Necio Reclamo tu vida ante el Creador ¿También vas a desobedecer? ¿Por qué? Porque Abaddon dijo que conocías el honor Y porque él era el mejor No se puede romper el juramento de muerte Hasta que uno caiga en manos del otro Lo acepto Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué estás esperando? ¡Destroza a esta bruja! ¡Guerra! ¡Ni se te ocurra alejarte de mí! El Nex Sacramentum es mío. Yo decido cuándo muere el Ángel, no tú. Me hiciste un juramento. Abaddon es el Destructor. ¡Mientes! Para protegerte te ocultó la verdad. Prometiste seguir a tu señor hasta los infiernos, sin saber lo que te esperaba. O en lo que él se convertiría. Abaddon... Fue traicionado y se convirtió en enemigo de toda la creación. He estado en el árbol. La verdad era su don. Y ahora la comparto contigo. Recuerda el juramento de muerte. Pronto deberá ser cumplido. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Eres un negociador astuto, amigo ¿En qué os puede servir este humilde mercader? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Has recorrido todo este camino! ¡Eres tan listo como poderoso! ¡Gracias! 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 ¿En qué os puede servir este humilde mercader?